Soy Roger Valdivieso, a las 6 en el Super Líder, América y Chivas con suertes distintas en el torneo Clausura. Uno a la liguilla y el otro mal herido a una semana del clásico Tapatío. Las muertes en el fútbol más comunes cada vez, nuestras ligas y más a las 6.